¡Suscríbete al canal! 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 Para matar Pikachu's… Pikachu Están todos por tu lado, ¿no? Sí, han venido bastantes La verdad es que me cargo unos cuantos Dios, qué mierda de ángulo Joder Hay uno en el medio Debajo de la zona de campear ¿En la playa? Sí Coño, y siguen viniendo por aquí ¿Tú qué haces? ¿Y por qué te vas? Al final te voy a arrasar Solo por diversión Dios, qué joya Cojones ya Oye, y al final se atreve a quedarse en el suelo El cabrón No, quiero coger la Lancer A ver, no, a ver Coge la Lancer Y aquí la escopeta Vale, ya estoy Es que Locus y la han ven peleándose y destruyendo tu torreta O intentándolo ¿Mi torreta? ¿La de aquí? ¿La de la derecha? Sí Joder, pues No los he visto Estos Hammerburs Estoy buscando armas para coger Mira un Pikachu Gol Yo me encargo No lo, macho Vuelven a estar ahí Están detrás y delante Vale, ahí está el otro Es que Ah, te han tirado Espera, te voy para allá Paso esto ¿Estás por dónde? En mi sitio Al lado de la torreta Pero hay un Uno con una Una este Un Grinder Y un Locus normal Y solo caen esos dos Por cierto Venía el Grinder Ven, ven No me vaciles Ven Ven Ya está Estás bien Pues Alfredo también está bien Esta ronda me ha salido redonda Chaval Te he revivido Y lo más importante Me he llevado un Alfredo Mira mi Alfredo Alfredo No puedo reparar cosas Con mi Alfredo Deberías poner Paso de Alfredo Necesito Poner a mi negro Mira, tengo nivel 6 Ya de De Fortificaciones Pero ahora sí Ahora sí que defenderé A mi Alfredo Me he pasado Intentarlo con las torretas Ha estado Hay un Grinder Por ahí Espérate un momento ¿Ese Cantus es fortificado o no? Ese Cantus es normal ¿Qué tipo de granadas tengo? De humo De mierda Macho, es que los Cantus Me dan un por saco Con todo lo que se pueden a bailar Que me estoy quedando sin balas Vale Tendré que ahorrar balas Hostia, que Grinder Dios, macho Hostia, me ha soltao Ah, no, 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 no ¿Te han rematado? Sí Y claro que tengo una Ah, he matado justo al Cantus Y me ha matado al tío normal O sea, he matado justo al Grinder Y me ha matado al otro Ha sido un fallo técnico Y si nos quedamos ya un poco en la base Sí Yo estaba más o menos en la base Yo no Yo me voy a tomar por saco siempre De la base Hora de fortificar nuestra posición Bueno, venga Voy a comprar munición Primera, Juanpe Deberíamos Ah, con tiros o de caza Deberíamos quedarnos aquí ¿Sabes por qué? Porque está mi negro Que la base es la base Esta base es mejor Tiene a mi negro Hay un montón de torretas Centinelas Que no hacen nada Voy a quedarme ahora aquí Más en la base Ah, no he podido poner pinchos Me quedaré aquí No, no he podido poner aquí No, no he podido 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 Gracias.